saludos que tal muy buenas noches como esta comunidad por acá mi nombre es flavio papasaclario mucho gusto si no es la primera vez que nos vemos bueno vamos a entrar en materia hoy nos tenemos una cita es este web con cada uno de ustedes un webinar acerca de lo que son las tres claves para lograr una facturación de 10.000 dólares en tu negocio de control de plagas eso es posible lo típico puede ser que facturen 500 mil 2000 3000 5000 pero lo posible facturar 10.000 20.000 30.000 50.000 dólares con tu negocio de control de plagas te voy a resumir tres claves de mi propia experiencia así que los invito a cada uno de ustedes hoy bien sea que esté comenzando que no sepas nada o bien que sepas mucho del negocio de control de plagas que tengas muchos años de experiencia te invito a tener la humildad para abrirte hoy y agar y tomes estas tres claves bueno vamos a comenzar entonces vamos a ya entrar en materia para iniciar luego es esta pregunta cómo nos vemos en cinco años a veces no nos hacemos esa pregunta a veces pensamos y sobre todo en el negocio de control de plagas pero es importante señores y señores que veamos cómo nos vemos en cinco años con un equipo con más trabajadores más colaboradores con sucursales con las franquicias con migraciones mismas desde bolivia me quiero ver con sucursales a nivel nacional excelente pero para lograr eso fumigaciones misma tú tienes que tener un negocio exitoso de la cual las sucursales las franquicias repliques tu éxito fíjate lo que me dice plagos plagas orizaber empresa con multiservicios como limpieza jardinería control de plagas asesoría en control de plagas muy bueno muy bueno porque no solamente el servicio control de plagas podemos incluir los servicios de auditoría y de asesoría ok algo que no sabías del negocio de servicios el negocio de servicios algo muy bonito y yo le digo algo está comprobado que a pesar de las crisis que hayan en todos los países siempre siempre va a ser demandado básicamente qué mejor manera de comprobar que en plena pandemia los únicos servicios estamos en un negocio de servicios sin embargo estamos en un océano rojo como lo digo yo en mis libros en donde todos muchos estamos mordisqueando peleándonos por un mismo sector del negocio pero qué pasa cuando alguien una empresa busca un océano azul una diferenciación y yo le quiero compartir ante entre materia que es importante que busquen su océano azul buscar esa diferenciación en que se diferencian tú con tu negocio otra tendencia importante antes que es ser la sombrilla roja de la de la playa como le llamo yo una vez que conseguiste ese océano azul como tú te vas a diferenciar es importante que seamos la sombrilla roja en la playa ser ese elemento diferenciado como empresa de servicio otro punto importante es la basura que viene con la basura del crecimiento las plagas porque porque igualmente el 70% es la limpieza la exclusión el otro 30% es el control químico la basura va a ser un elemento fundamental en todo lo que es el control de plagas otro punto importante ser disruptivo hay muchos acá también que tienen el negocio de servicio de limpieza y quieren abrir el negocio de fumigación está siendo disruptivo está siendo distinto hoy le voy a resumir tres formas de aumentar las ventas en tu negocio de control de plagas y lograr por lo menos por lo menos 10 mil dólares mensuales mensuales la primera forma de aumentar de tu tu negocio son las licitaciones públicas no podemos ser una empresa podemos emprender en el negocio de control de plagas pero es importante importante que lo hagamos profesional estamos un negocio muy bueno muy noble millonario pero importante hacerlo bien pero para lograr este secreto número uno para lograr esa facturación de 10 mil dólares y lograr entrar a licitaciones públicas es importante que tú te capacites y profesionalices tu negocio porque es importante si vamos a entrar en una licitación pública señor y señores tenemos que tener todos nuestros permisos todos nuestros permisos donde estemos en el país si lo queremos hacer bien el que logre hacer su permiso sanitario va a ser parte de ese 1% de empresas que están profesionalizadas y pueden licitar está bien que formiguemos un local una familia eso es una unidad de negocio pero imagínate que tú abres tu unidad de negocio de licitaciones públicas es una una orden de compra una orden de compra en un instituto del estado aquí lo estoy compartiendo esto es un contrato de cuatro meses como pueden ver acá está en cuatro mil seiscientos veinte dólares y que representa vamos a multiplicarlo para que vean cuatro mil seiscientos veinte por cuatro dieciocho mil cuatrocientos ochenta dólares es una una sola licitación en un ente del estado aquí víctor nos comenta yo quiero empezar con este negocio acá en venezuela no lo hay pero yo siempre digo víctor que un país donde puede haber una decadencia de servicios si tú lo haces bien te apoderas del mercado entonces lo que quiero llegar a voten el secreto número uno en las licitaciones públicas pero cómo hago eso bueno hay páginas web en cada país en lo cual tú puedes postular a través de un proceso de registro a lo que son las licitaciones eso va a variar en país en país pero el secreto número uno para lograr esa facturación es lo que son las licitaciones públicas continuo lo que es la cortesía muchos clientes que hemos comenzado a hacer que tenían en bodegas cuando comencé yo prestaba el servicio de cortesía de esa manera la mayor publicidad que yo tenía era la publicidad boca en boca que la gente lo recomendara porque la publicidad boca en boca es la más poderosa que la publicidad normal yo el rivera nos comenta si no eres cortés con el cliente no le das una recomendación profesional estás muerto en este rubro salud de pueblo a méxico así es otro punto importante 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 es los convenios con las cámaras de comercio por ejemplo si tú quieres entrar en el sector hotelero busca la asociación de hoteles y haz un convenio con la asociación de hoteles tú le estás dando visibilidad a tu negocio tú te estás poniendo a la orden con toda la membresía en esa cámara de comercio fíjense bien por lo menos hace poco es un ejemplo nosotros participamos yo soy somos también miembros de la cámara americana nosotros participamos como puedes ver el logo aquí este logo al lado de dos grandes empresas está ecoplata como puede ver al lado de abajo de dhl y arriba de esa a veces hay que tener ese poder de convicción de creer en lo que no existe no tenemos que construir las oportunidades el empresario hace cosas que otros no harán para vivir como otros no podrán cuánto dedicar a tus metas y yo quiero compartirle esta metáfora que me gusta mucho lo digo mucho en mis conferencias amigos lo digo en mis libros esto una unos esclavos que estaban en un pueblo en áfrica esclavos lo estaban esclavizados durante el día y en la noche había cuando iban a dormir todos ensangrentados cansados uno de ellos cuidaba una mata la cuidaba le echaba agua antes de dormir luego al día siguiente y salían a trabajar todos otra vez esclavizados cuando iban en la noche uno de ellos antes de acostarse le echaba agua a la mata y entonces un esclavo se levanta y le dice pero tú eres bobo llegamos cansados estamos ensangrentados muertos de hambre y tú le dedicas tiempo a esa mata a esa pobre mata que haces y él dijo esa pobre mata es el único momento que me estoy dedicando algo a mí porque esa mata es mía la moral es a el señores y señores que durante el día estos esclavos estaban esclavizados dedicando a la siembra al en ese momento a quien estaban sus esclavizadores sin embargo en ese momento en la noche cuando él echaba agua a la mata ese era el proyecto de él esa sentía contento porque él esa era la mata de él el punto que quiero llegar cuánto le estás dedicando a tu proyecto cuánto le estás dedicando a tu idea si deseas emprender en el negocio de control de plagas cuánto le estás dedicando cuánto le estás dedicando si estás en el negocio de control de plagas cuánto le estás dedicando a profesionalizarlo porque una cosa que tenga el negocio y otra cosa es salir del árbol y ver el bosque completo y ver cómo lo estás haciendo o lo que desean iniciar también cuánto le estás dedicando le quiero dar un regalo porque fíjense bien yo siempre he querido buscar ser disruptivo buscar innovar innovar y es cuando yo transformé el negocio bajo un modelo de negocio digital que es el que yo comencé a hacer en ya prácticamente en el 2018 2019 hoy en día yo no me quejo de verdad que estoy muy agradecido muy bien con el negocio de control de plagas hoy en día soy muy gremialista sin embargo muchos algunos me decían flayo me sentió estancado flayo gracias por porque me guiaste y yo vi algo que se repetía y muchas cosas las que se repetía era el negocio no solamente los productos sin embargo cuál va a ser nuestro elemento diferenciador la estrategia de negocio entonces yo he decidido darte un regalo hoy que deseo compartir y que decidió abrir en el día de hoy dar apertura en cuatro semanas lograr el concepto conceptualizar tu negocio de control de plagas 10 módulos que yo he diseñado pero no solamente 10 módulos que te voy a la información la información técnica también me enfocar en mucho en lo que es la parte gerencial cómo conceptualizar la estructura de tu negocio de control de plagas otro punto importante es cuáles son los principales servicios más rentables cómo saber hacer inspecciones cuánto vas a cobrar por el servicio de control de plagas sólo solamente el talento de saber qué producto sino también todo lo que la parte gerencial todo eso va acompañado de una serie de bonos vas a tener una membresía por tres meses asesoría con mi persona te voy a compartir todos los modelos editables todos los formatos que yo tengo de mi propia experiencia todos los formatos para que tú mismo de los diseños con tu propio logo para que los diseños con tu propia información de tu empresa otro bono importante todos los que estamos hablando de los costos cómo sacar los costos en tu empresa cómo convertir tu negocio en franquicia como lo logré yo durante cuatro semanas vamos voy a estar en vivo contigo o estar en vivo dándote una mentoría en vivo contigo prácticamente cinco para darte todo ese acompañamiento en tu negocio y aparte también un bono especial de manejador de clientes de manera de cliente un crp todo esto también esto va a estar de por vida los 10 módulos toda la información que va a estar allí un certificado también al finalizar una asesoría permanente y todo esto va a tener una garantía una garantía que si no te gusta bueno siete días de ver a flavio mira bien no ha pasado nada hoy en día con toda la información que yo te coloqué más o menos lo hemos promedio de seis mil dólares pero por hoy hasta el primero de septiembre con mi equipo decidido en venderlo en mil cuatrocientos noventa y nueve hacer la inscripción en mil cuatrocientos noventa y nueve dólares sé que muchas personas son de venezuela y para otras personas del resto del mundo hay unas modelos de pago pero antes de entrar en materia quiero compartir texto que veas conmigo aparte tengo mis libros también y lo que deseo transmitirte es que no solamente yo soy empresario soy producto del producto lo he plasmado en mis libros mis aprendizajes como gremialista como empresario yo cuando vendía la franquicia como te decía en diez mil quince mil dólares por el uso de la marca por el cobre del royalty hoy en día ya no se va a hacer así tú vas a tener tu propio logo tú vas a tener tu propia facturación yo no la voy a tocar más bien yo te voy a ayudar a que aumente tu facturación lo único que tienes que pagar es la inscripción al programa luego vamos a estar hablando un programa más avanzado pero el programa este de cuatro semanas es el valor de mil cuatrocientos noventa y nueve que te comenté lo que te digo el potencial del negocio personas que no sabían nada y ahora tienen el negocio y lo mejoraron ahora yo le digo algo tiene la última palabra cada vez que sale la luz del sol en la selva africana hay dos actores está el depredador y está la presa la presa tiene que correr porque si no muere devorada y el cazador tiene que correr porque si no muere sin alimento yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes señoras y tú eres presa o eres cazador eres presa de los obstáculos presa de tus propias excusas que no sabes qué negocio emprender que no sabes qué hacer como plan b que no sabes cómo profesionales sobre tu negocio control de plagas y mejorarlo y aumentar la facturación o quieres ser cazador asesorarte capacitarte mejorar tu negocio facturar 10 mil dólares o más hacer convenios con cámaras de comercio capacitarte para hacerlo bien sacar tu permiso tener toda esa asesoría de parte de mi equipo eres presa o eres cazador yo te digo algo hoy en día no quiero que suene arrogante ni nada pero yo te digo algo ya para a mí yo hago las cosas por autorrealización yo cuando veo esos grandes empresarios como alcaldes como presidentes que llegan a ser de empresas que llegan a ser presidentes de la república o presidentes del gremio lo hacen por su autorrealización porque no les interesa no le interesa el dinero está en esas grandes posiciones porque es por autorrealización propia yo tengo una misión contigo yo te voy a ser sincero yo quiero ayudarte quiero mejorar quiero ser generar prosperidad permíteme profesionalizar tu negocio de control de plagas darte la oportunidad de mejorar tu negocio de control de plagas el facturar más quiero comenzar que me hagan las preguntas y quiero compartir a cada uno hay un bono especial las primeras 20 personas que se escriban le vamos a regalar un equipo vlb pero solamente las 20 personas las próximas 24 horas igual a todos los que se quieran por whatsapp las primeras 20 personas le vamos a regalar una linterna especial para identificar insectos a las primeras 20 personas que se escriban si estás en venezuela le puedes dar un clic donde dice venezuela y automáticamente se va a desplegar la información de la información lo puedes desplegar puedes hacer los pagos por paypal o por celé también también si estás en el resto del mundo bueno lo puedes pagar con tu tarjeta o no puedes contactar al correo info arroba eco plagas punto com punto para si tú quieres hacer un negocio tú tienes que invertir si quieres comprar o escribir algo tienes que invertir comprar la hoja y el bolígrafo y yo quiero gente que tome el compromiso acá hay un compromiso intrínseco que cuando tú pagas por algo tú generas un compromiso tú cuando pagas un curso pagas un gimnasio tú generas compromiso para ir yo he participado en muchas ferias de franquicias muchas ferias de franquicias pueden costar entre 15 20 mil 30 mil dólares pero hoy en día tenemos la posibilidad de transmitir todo a una plataforma de vídeo totalmente digital que nos permite bajar el precio y prácticamente es algo simbólico que son los micro 299 y lo bonito es la posibilidad de pagarlo financiado bueno no me queda más que todo felicitarlo a cada uno de ustedes ya saben pueden escribirnos a info arroba eco plagas punto com punto para cualquier duda que tengan cualquier duda que observación problemas que tengan nos pueden escribir allí así que con gusto se la vamos a aclarar ya saben en 24 horas se vence el bono de lo que es el equipo ulb ya lo que se escriban lo que hayan estado en el grupo aguasol le vamos a dar también el equipo y la linterna de para lo que es lo que es la identificación de insectos voladores y te espero adentro del método eco plagas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo